muy buenas y bienvenidos a un vídeo de la escuela de consejo online desde la meridiana de la basílica de santa maría del ángel esto es algo que me fascina mirad os he grabado esta línea dorada que va desde un punto desde un extremo a otro de la basílica y mirad todo esto es súper interesante porque eso viene a colación del vídeo de la escuela de consejo online ubicación donde hablaba de la altura del sol y del giro que hacía siempre hablando desde el hemisferio norte donde estamos que el sol el sol donde está más bajo por el sur que sería este punto de aquí entonces mirad aquí en el solsticio de verano en el perdón solsticio de verano que cuando el sol está más alto indicaría un punto de luz que entra desde aquí indicaría al punto más cercano a la entrada de luz que lo tengo justo aquí al lado mirad que es este de aquí esto indicaría es una indicación de luz luego en los equinoccios marcaría aquí que ya veis que no se aproxima ni siquiera la mitad y luego cuando el sol está más bajo que es en invierno en el solsticio de invierno marcaría al punto más distal que está al otro lado de esta preciosidad mirad esto es espectacular mucho más grande de lo que parece pues ahí está el hombre puliendo el suelo aquí marcaría en verano que sería cuando el sol está más alto y entra el sol por aquí a ver por ahí veis que tiene un hueco hecho mira ahí veis por ahí entra el rayo de sol y aquí marcaría el verano aquí marcaría los equinoccios y siguiendo la línea la línea dorada marcaría allí al final el invierno fijaos la distancia que recorre esto son muchísimos metros dependiendo de la altura del sol así que nada con estas maravillas me voy a despedir de vosotros desde Roma desde la plaza de la república no sin antes deciros que un abrazo y hasta el próximo vídeo a la rata de la república no sin antes no sin antes Gracias.